Y muchas otras cosas. Imagínense si no tengo trabajo. Ya cuando termine, jamás que sigamos concientizando para desterrar de nuestro país la corrupción, terminar de quitar la máscara a los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul, que se dan ínfulas de superioridad, que aún con su hipocresía no dejan demostrar que son racistas, clasistas, que discriminan y dejar establecido que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y entonces sí ya, palenque. O sea, que ofrezco disculpas por adelantado a nuestros adversarios, conservadores. Me faltan dos años y medio. Bueno, si así lo decide la gente. Y voy a dedicarme a eso. Y eso es lo que sucede.